Estos hechos psicológicos de las personas esconden una gran verdad y unas enseñanzas muy poderosas que puedes aplicar en tu día a día. Antes de empezar con los hechos psicológicos, te recomiendo que cojas un boli y un papel y apuntes todo o lo que te parezca más interesante y lo apliques en tu vida, porque muchos de estos tienen unas enseñanzas muy profundas que te pueden hacer mejorar y progresar en la vida. Y también déjame en los comentarios cuál es el que te ha parecido más interesante. El primer hecho psicológico es que las personas te ven un 20% más atractivo o atractiva de lo que tú te ves según algunos estudios. Y es que la gran mayoría de las personas discurren en su vida con una autoestima muy baja, haciéndose creer que son inferiores, que no son guapos, que no son válidos. Y este estudio te hace replantearte las cosas. De hecho, el ser atractivo, atrayente, no viene del físico. Viene de la energía que desprende de tu seguridad y de tu confianza en ti mismo. Otro hecho psicológico es que tu canción favorita es posiblemente tu canción favorita porque la asocia a algún momento especial de tu vida que te generó mucha emoción. Suelen ser momentos amorosos, pero no tiene por qué siempre ser así. Y es que, por ejemplo, imagina que el primer beso que le diste al amor de tu vida, en ese momento estaba sonando una canción. Entonces generaste un anclaje. Y cada vez que suena esa canción, te hace sentir esa sensación del primer beso. Pero también puede ocurrir de manera negativa. Puedes haber pasado una etapa muy mala, una ruptura de pareja, un familiar ha fallecido, y una canción se te marcó en ese momento y cada vez que la escuchas te genera esa emoción de tristeza, de rabia o de otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con las letras de las canciones que escuchamos porque tienen un poder inmenso. El siguiente hecho psicológico es que cuando tienes una gran depresión, envejeces mucho más rápido porque tus células aumentan el proceso de envejecimiento y también se produce mucho más la hormona del cortisol en tu cuerpo, que es la hormona del estrés. Así que la clave para vivir mucho tiempo y bien es que estés feliz. Y la felicidad es una decisión. No puedes decir cuando tengas pareja seré feliz, cuando tengas dinero seré feliz, cuando tengas esta casa seré feliz. No. Tienes que empezar a ser feliz ahora con lo que tienes y eso mediante la ley de vibración se te irá atrayendo y irás consiguiendo todo lo que te propongas. Pero muy importante, de nuevo la felicidad es una decisión. Tu cerebro es capaz de eliminar la sensación de asco cuando mantienes relaciones sexuales. Por eso existen fetiches extraños. Y no tienes que preocuparte. Es algo normal y maravilloso. El sexo es uno de los grandes placeres de la vida y una cosa muy bonita si lo haces con la persona a la que amas. Así que vive tu sexualidad y tu vida a tu manera. Las personas tendemos a valorar más los recuerdos que tenemos con las personas que a las personas en sí, que a la persona real. Porque muchas veces no echamos de menos a esas personas. Echamos de menos los recuerdos tan bonitos que tuvimos con esas personas. Pero para que tenga un nuevo futuro prometedor, el pasado tiene que morir. Solo son recuerdos. Solo cerrando las puertas del pasado se abren ventanas del porvenir. Recuérdalo. La forma en que te vistes afecta tu estado de ánimo. Por ejemplo, antiguamente sobre todo, cuando fallecía un familiar, la persona cercana se ponía de luto. Es decir, llevaba negro y estaba triste. Y es que los colores más cálidos como el negro, azul oscuro, se asocian a emociones más de tristeza, de rabia. Y sin embargo, los colores más claros como el blanco se asocian más a emociones positivas, como la felicidad. Y es que muchas veces, cuando tú te levantas por la mañana y a lo mejor no tienes ganas de ese día, coges lo primero que pillas del armario o te pones un chanda y no te arreglas. Pero cambia el patrón. Si un día te levantas mal, prueba a vestirte con tus mejores galas. A verte muy bien en el espejo. De hecho, hay un dicho americano, Dress to Success, que es vístete para el éxito. Vístete sintiéndote bien. Empieza por cuidar tu autoimagen personal y a quererte a ti mismo. Lo que ves en el espejo no es tu yo real. Es una imagen alterada por tu autoestima y tu estado de ánimo. No hay días que te ves en el espejo súper mal, feo, y al día siguiente, sin embargo, te ves guapo, guapa, te ves sexy, te ves maravilloso. Y de un día para otro no has cambiado nada físicamente, seguramente. Y esto se debe a tu estado anímico en el que te encuentras. Por eso, nada más empezar el día, es súper importante elevar la vibración. Elevar tu estado de ánimo para afrontar el día de la mejor manera posible. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues, por ejemplo, levantándote y preparándote tu desayuno favorito, saltando, cantando una canción que te guste, haciendo deporte, haciendo cosas que te hagan sentir muy bien. Por cierto, aprovecho para deciros que si os está gustando el vídeo, me regaláis un like y os suscribáis a mi canal, porque estoy trayendo mucho contenido y creo que puede ayudar y ser de gran utilidad en vuestro día a día. Los bajos niveles de testosterona en hombres, hormona sexual, aumentan el riesgo de padecer depresión. Por eso es muy importante aumentar la testosterona. ¿Y cómo se hace? Pues, por ejemplo, yendo al gimnasio o en tu propia casa haciendo flexiones, sentadillas, ejercicios con tu propio peso, ejercicios anaeróbicos. Y, por otro lado, no derrochando tu energía sexual si realmente no tienes ganas. Los estudios confirman que cuando una persona nos deja, aparece una sensación de frustración y atracción al mismo tiempo que genera obsesión por querer volver a estar con nuestra espareja. Y esto se debe a que el ser humano quiere lo que no puede tener. Y por eso muchas veces cuando tenemos algo, no lo valoramos y es cuando lo perdemos que empezamos a valorarlo. Pero ojo, esto es una trampa psicológica porque si de verdad la habéis dejado, nuevas personas aparecerán en vuestra vida aunque te siga atrayendo de esta manera a tu ex. Si te preocupa mucho la opinión de los demás, jamás podrás ser feliz porque tú tienes el control de tu vida y tu felicidad depende solo de ti. Así que empieza a vivir la vida de tus sueños y vive a tu manera sin importar el qué dirán. Cuando veas una película, serie, leas un libro o incluso juegas un videojuego, empatizas con el personaje principal de tal manera que llegas a sentir lo mismo que siente esa persona. Y esto es porque nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Así que mucho cuidado con las películas, series, libros, que lees porque te pueden afectar a tu estado anímico de una forma negativa. ¿Y qué decir? Por supuesto, los informativos de televisión y los telediarios fuera de tu vida porque solo aparecen cosas negativas para crear drama y llamar la atención al máximo público posible. Si alguien está constantemente en tu cabeza significa que estás enamorado. Si no puedes dejar de pensar en esa persona en cada momento del día generándote una sensación de felicidad, nervios buenos y alegría significa que estás enamorado. Atención porque demasiado estrés hace que tu cerebro se congele y se apague temporalmente haciendo que estés mal y disperso, distraído. Y es que es importante en tu día a día encontrar momentos de relax para relajarte. Tienes que estar la mayoría del tiempo trabajando a tope en tus sueños pero también tienes que tener tiempo de desconexión total. Por ejemplo, meditando, dando un paseo, viendo alguna serie, lo que tú quieras. El 90% de personas envían mensajes de texto con cosas que jamás se atreverían a decir en personas y es que ni siquiera se atreven a llamar por teléfono a cierta persona para contarle algo que quieren. Y esto hace que se esté perdiendo esa naturalidad y esa conexión de tú a tú. Porque si tú quieres contar algo realmente importante, declararte o decir un sentimiento hacia otra persona, si lo haces de cara a cara, generará una emoción y un vínculo mucho más fuerte con esa persona. El vínculo gato, perro, animal y su amo es tan fuerte como el vínculo padre e hijo. Por esto, muchas veces cuando las personas pierden a su mascota sufren esa pérdida mucho más que la muerte de algún familiar cercano suyo. Porque a nivel emocional y hormonal el mismo vínculo padre e hijo puede llegar a ser el mismo vínculo de ese animal y su amo. Y es súper bonito tener mascotas porque te llenan de energía y alegría. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sea así regalarme un like, dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestro hecho psicológico favorito o alguno de vuestros favoritos, suscribir a mi canal para estar atentos de todos los vídeos que subo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.